Hola amigos, ¿cómo están? Pues en días pasados ustedes fueron testigos de una situación en la que me encontraba. Obviamente las pastillas que tomé hicieron que no estuviera en mis cinco sentidos. El contenido como tal seguirá, independientemente de mi situación personal. A mí me encanta hacer contenido, por lo cual continuaremos en el canal habitual, subiendo el contenido que a ustedes les gusta en este 2020. Y pues bueno, también a la par de ciertos proyectos que pronto les contaremos. Agradezco también obviamente el apoyo a Dios, que me ha apoyado a lo largo de estos días, y que ha sido un gran apoyo y por eso es que quiero culminar este video con algo muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!